No soy el güey de la fe No soy tan fuerte como yo pensé Soy un simple pastor Y canto al coro de la luz Y yo canto, canto sobre ti Te entrego, Dios, mis cargas Y tu amor vencerá Yo nací para cantarte fe Para abrir los cielos, Dios Toma mi armadura En tu amor yo volaré Y yo canto, canto sobre ti Te entrego, Dios, mis cargas Y tu amor vencerá Y yo canto, canto sobre ti Te entrego, Dios, mis cargas Y tu amor vencerá Amén 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 La, 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 la. We're just singing, singing out to you. Our hearts are yours forever. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!